Bienvenidos al informativo Visión 360, me encuentro en la redacción multimedia del grupo de PENSA y estas son las noticias de hoy. A pesar que rige el estado de emergencia, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, lideró hoy una marcha en la ciudad en contra del proyecto minero Conga. Se pudo observar a Gregorio Santos junto al dirigente del Frente de Defensa, Idelso Hernández, y a un grupo de personas, pese a la prohibición de reuniones y actos de protesta. Todos tenían la boca cubierta con adhesivos. Y hoy se oficializó la candidatura de Víctor Isla a la presidencia del Congreso. El vocero de Gana Perú, Freddy Oterola, anunció que conversarán con todas las bancadas para buscar consenso. Y una buena noticia para el país es el anuncio del primer laboratorio de investigación peruano-coreano en ciencias tecnológicas oceánicas para Latinoamérica, que se ubicará en la sede del Instituto del Mar en el Callao. El acuerdo fue firmado por la ministra de producción Gladys Tribeño y el embajador de la República de Corea en el Perú. Este laboratorio servirá para el estudio del mar y su repercusión en el medio ambiente. Este acuerdo institucional entre dos ministerios de nuestros respectivos países para poner en vigencia un laboratorio de estudios oceanográficos que no solamente va a permitir hacer investigación científica para el Perú, sino para toda Latinoamérica. Y un aparatoso accidente en San Juan de Lurigancho causó graves lesiones físicas a 14 personas que viajaban en una acúster. El vehículo impactó contra un poste de alumbrado público debido a que un auto blanco pasó a toda velocidad y produjo el incidente. La colusión causó el corte de luz en unas 40 cuadras del sector. Es momento de dar a conocer las noticias deportivas. El Club Corinthians del Brasil confirmó en su página web que Paolo Guerrero pasó los exámenes médicos hoy y solo se esperan los resultados para celebrar el contrato con el cuadro del Timao. También se confirmó que solo quedan entradas para las tribunas Occidente y Sur para el clásico entre Universitario y Alianza Lima de este sábado. Quedó definido además que el juez Henry Gambetta será el árbitro del encuentro. Continúe informado a través de las páginas web de los diarios Correo, Ojo, Aja y El Bocón. También síganos en Facebook y Twitter. Que tenga una buena tarde. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!